Hoy por la mañana se suscitaron algunos rumores en la ciudad capital, teníamos en los planteles el 100% de asistencia y bueno por ahí se dijo que en algún plantel había aparecido una manta, lo cual era falso y a partir de ahí creo que se comenzó a generar un rumor que se extendió en la ciudad capital y trastornó de alguna manera el servicio educativo. Nosotros estamos informando a la comunidad tamaulipeca por estas vías, el cual agradecemos su presencia, de que el último día de trabajo escolar, de labores escolares, es el próximo viernes para salir al periodo de vacaciones de Semana Santa. Entonces yo solicito tu apoyo para que los padres de familia se enteren que los informes de las autoridades policiacas federales y de la entidad, la Procuraduría General del Estado, tenemos informes y de dignos de que no ha habido ninguna eventualidad el día de hoy, ningún evento que ponga en riesgo la integridad física de alumnos, maestros y padres de familia. Entonces nosotros estamos pidiendo, solicitando que el servicio educativo se conserve tal cual, trabajando todo el mundo, vamos terminando una reunión con alrededor de 150 directores de primarias, secundarias, supervisores de los distintos niveles para pedirles que permanezcan y que procuren a toda costa de que los alumnos permanezcan en el plantel. En la escuela nosotros consideramos, los funcionarios de educación, que la escuela es un lugar seguro para que ahí permanezcan los niños. Y ante alguna eventualidad, pues sentimos que corren más riesgo en tránsito, en tránsito, casa, escuela o viceversa. Entonces solicitamos la comprensión y el apoyo de padres de familia. Y obviamente hemos instalado una mesa permanente para que esté pendiente de cualquiera informe que puedan requerir los directores mismos para que no el rumor crezca y se trastorne la buena marcha de las labores escolares. El gobernador Hernández Flores tiene un compromiso con la comunidad tamaulimpeca y nosotros empeñados estamos en cumplir con él ante esa responsabilidad que los directores mismos. Hoy lamentamos lo que sucedió, pero esperemos que no nos vuelva a acontecer y ahorita los directores de todos los niveles se fueron conscientes y comprometidos a seguir convocando a los padres de familia para que envíen a nuestros hijos, a sus hijos, a que estén recibiendo las clases como corresponde. Si alguien de mala fe hizo, nació, creció o generó ese rumor, bueno, pues nosotros hacemos un llamado que las autoridades determinen, investiguen y determinen quién lo hizo, pero esperemos que no siga sucediendo eso porque trastorna la situación, la laboriosidad escolar y por ende la marcha, la buena marcha de una entidad como la URSA que debe permanecer trabajando con cotidianidad.